Hola que tal amigos estas son las mejores almohadas para dormir que puedes comprar en Amazon así que comenzamos y en el top número 1 tenemos esta almohada cervical de espuma como puedes ver en la imagen sinceramente es un producto de bastante calidad y acá las principales ventajas es que tiene un diseño ergonómico comprobado y sostiene perfectamente tu cabeza, el cuello, los hombros y la espalda también otro beneficio que vas a tener es que tiene dos alturas diferentes en ambos lados para que puedas elegir la postura correcta más adecuada para dormir también está hecha de espuma de memoria de rebote certificada de alta calidad y por último es lavable a máquina y está hecha de algodón y poliéster hipoalergénicos sinceramente una excelente opción y lo mejor de todo también es que está a un excelente precio aquí como puedes ver tenemos algunos comentarios de personas que ya compraron este producto acá dice Rosy excelente para mí esta almohada es muy buena y cómoda acá dice Pedro muy buen producto no me costó nada acostumbrarme y mi sueño mejoró mucho y por último dice Graciela lo que necesitaba eso sí para las personas que la vayan a comprar no se desesperen les comento porque mi cabeza no estaba acostumbrada a este tipo de almohadas y me costó casi dos semanas en adaptarse a este material entonces ahí lo tienes amigos una excelente recomendación que tú puedes adquirir recuerda que vas a tener los enlaces para comprar con descuento en la descripción y primer comentario de este vídeo y continuamos al top número 2 es una almohada cervical de memory phone con gel ahí la estás viendo en pantalla y tiene dos opciones de tamaño la queenside y la estándar entonces puedes adquirir la que más te guste las principales ventajas es que tiene tecnología hipoalergénica ya que cuenta con tela de bambú premium también una malla lateral ya que te ayuda a promover el flujo de aire y aquí como puedes ver en la imagen de la derecha podemos poner la almohada del lado alto que es ideal para dormir del lado o también tú la puedes poner del lado bajo que es ideal para dormir boca arriba o también boca abajo también continuamos con otra de las principales ventajas y es que te va a ayudar a alinear la columna y tu cuello y también puedes eliminar la presión para que tú puedas descansar aquí también como puedes ver tiene una tecnología para el descanso porque te va a permitir el flujo de aire y también cuenta con espuma dream foam que son pequeñas micro perlas para que la almohada esté fresca y también la puedas sentir bastante cómoda sinceramente es una excelente opción aquí vemos algunos comentarios de personas que ya compraron este producto dice le vi muy buena almohada un poco delgada para mi gusto pero en comodidad y lo reconfortante es muy fresca acá dice roberto dormir a gusto por último amazon dice si me ayudó a descansar mejor el material es bueno no viene con esos olores químicos insoportables etcétera como puedes ver también una excelente recomendación que puedes adquirir en amazon y vamos a continuar amigos con la siguiente almohada moldeable y esponjable ahí la estás viendo en la imagen viene en este paquete tú lo abres y se va esponjando también las principales ventajas de esta almohada es que número uno trae dos almohadas de memory foam triturado los pedazos de memory foam pueden esponjarse y moldearse para crear una almohada perfecta también una ventaja es que lo que es el memory foam se ajusta al cuerpo para brindar la cantidad exacta de soporte y sensación de firmeza mediana la cubierta 100% es de poliéster super suave y resistente para garantizar que la almohada pase la prueba del tiempo y por último la almohada de memory foam triturado tiene un tamaño aproximado de 40 por 63 centímetros y tiene una garantía de 3 años ideal para personas que duermen de costado boca abajo boca arriba etcétera sinceramente igual es una excelente opción y aquí tenemos lo que son las calificaciones de los usuarios dice Pedro buena almohada me gustó la firmeza de estas almohadas no son muy suaves bueno eso ya depende de cada quien me gustaron los materiales son frescas dice para su precio están increíbles ahí lo tienes tú puedes elegir la que más te guste recuerda que tienen un super precio en Amazon y vas a tener los enlaces para comprarlas con descuento en la descripción y primer comentario de este video espero que te haya ayudado este top de las mejores almohadas para dormir que puedes adquirir en Amazon a muy buen precio y te veo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!